Buenas gente, ¿cómo estamos? Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. El día de hoy tenemos las recompensas de Division Rivals de División 3 en esta semanita y por fin tenemos completo lo que son los 35 partidos o 35 puntitos, perdón. El día de hoy tenemos sobrecistos importantes y vamos a ver qué cosota nos sale en estos primeros dos player pick que ahora tienen una nueva animación como podemos ver, terminan abriéndose no todos como antes sino que uno de a uno tiene que ir demostrándolos, así nos sale Maginan en el primero y marco en el segundo, vamos a ver este tercero aquí, me agradezco y esto le genera un poquito más de hype, pero para la gente que hace por ejemplo full player picks no sale muy rentable, aparte de eso se tiene que seleccionar así como lo estamos viendo lo que es el player pick. Y en el segundo sale 84, 84, lamentablemente cuando son así de malos los player picks como que pierde la emoción pero se recupera con el segundo gan y se selecciona. Vamos a ver qué nos sale con los sobrecitos. Así que para esas recompensitas del player pick primero lo abrimos el día jueves y el resto de los packs los abrimos el día de hoy sábado, así que vamos a tener lo que es el nuevo FC Pro de hecho nos regalan un préstamo de FC Pro, vamos a ver qué nos sale y cuál es el mejor recordemos que los FC Pro van mejorando de acuerdo a lo que hace su jugador FC hay jugadores como Manu Bacchore que son buenos, hay jugadores como... uy en este momento no tengo Oficin, qué más, qué más, hay muchos, hay muchos el Verscam, el del Leipzig, así que si le sale esa carta del Leipzig sería God. ¿Cuál será el mejor de aquí? La verdad que ni idea, voy a buscar. Bueno, la verdad de todos los que están acá el que más vale la pena es Fabio Carvalho vale 100.000 monedukis, vamos a confirmar la selección. Antes de abrir las recompensas vamos a ver qué hay para meter un poquito de intransferibles porque tengo lleno el club de intransferibles, así que por ejemplo si hay algo relacionado relacionado a mejoras de creación, los vamos a hacer para meter todas esas sobres que nos sobren luego de entregar unos cuantos repetidos, ahora sí vamos a abrir las recompensas de Division Rivals mezclada con otras cositas. El primero nada, se salta. Sí, salta el muchacho. Siguiente pack de futbolistas de oro, transferible también este sobre no camina, sería interesante. Full jugadores, pack de futbolistas prime también transferible este sobre, no camina señores y señores hay que tener cuidado con esto, plata, que hay mucho plata que está caro dos futbolistas de más 78, intransferible, ofocorándote, caminante portero alemán de la Bundes obviamente tenemos al señor Manuel Noia ¿Le habré pronunciado bien? No lo sé, voy a enviarle un whatsapp a ver si me responde y me dice Manuel Noia Vamos con otro, doble más 78, que normalmente es... Uy, iba a decir, suelen ser así, pero no. Otro portero, ahora es español de la liga, portero español de la liga caminante del Bilbao Este es Unai Simon Unai Simon, let's go Cinco futbolistas machos, más 80 No camina Tengo harto 84, harto 82 Dos de doble mancha, Coman Ese es Coman, ¿no? Oñaki, Iñaki Creo que es Iñaki Iñaki Coman Por el pelo, era uno de los dos Reserva, cinco de más 75 Ojito a este a Kanji Pack de un jugador de más 83 No camina Dos de más 83 Este grandote No camina Vamos con el que sigue Un jugador de más 75 Chiquitita mujer No camina Vamos con otro más 75 Este ni siquiera es pasillo Seguro muy rápido Vamos a ver Nada por aquí Nada por allá Dos de más 75 Podría ser Tres de más 75 Nada tampoco Oye, este pack está siendo Malísimo Este pack opening Uy, cuántos repetidos tengo Queda poquito Ya me queda poquito Tres de más 75 Tampoco camina En Evolutions Más 78 Tampoco camina Tres de más 80 Este tiene que ser bueno Sí o sí No camina Colomuani Y ya tenemos 98 Y se llenó de nuevo Tres de más 82 Y creo que con esto se llena Así que ojo grandote este Lukaku Por el puerte No, eh Kulibaly Por el puerte A ver Kulibaly Eh, ningún repetido Ningún repetido Siete de más 75 Y con esto ya se me llena Los repetidos No Camina Nothing Nothing camina Nothing Y ahora sí Se llenó Gente Tenemos 100 Y estos Voy a ver Qué hago con ellos Siguiente pack Un pack transferible De futbolistas elect Un pequeñito No camina FC Dos jugadores Del team Of the week De más 82 Deje 2 Era 1 Y no camina No te creo que no camina Segovia Mal ahí Segovia 35 jugadores De más 75 Si no camina Me corto No camina Amigo Y aquí tengo que trabajar mucho Porque no tengo espacio De repetidos Ah ya 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 Qué pasó Bono Y detrás de todos los repetidos Vlahovic y 10.000 más 21 ítems Sin casa Vamos a tener que meter algo A desafíos A ver Bueno y después de la última liberación Despacio y de avanzar En el SDS Ese que nos da Al Al delantero francés Vamos allá con Estos packs Que son todos transferibles A ver si mejora un poquito Esta recompensa Porque hasta el momento Si no es por eso Caminantes del comienzo No teníamos nada La verdad Nada 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 Pack Electrum Guasepe Vamos allá con el que sigue Pack de futbolita Electrum Vamos con los últimos Tres Sobrecitos A ver si tenemos Un poquito de suerte Por favor No sale nada No sale nada Nada por aquí Nada por allá Últimos dos Uno de 15 Más 75 Ojo cartita nueva De el evento No camina Delantero ¿Por qué está tan oscuro esto? Delantero De Nigeria De la liga turca Este es Ozymen Cobel Con Ozymen Amigo Ojito Esta carta Puede ser muy top Porque Ozymen Es una carta buena Y si su jugador Pro Juega bien Ozymen puede quedar Con unos números Y estadísticas Muy muy Top De hecho Ozymen Vale 298k No sé quién es su pro Pero Lo vamos a apoyar Con todo Y es transferible No sé si venderlo Voy a esperar el hype De esta cartita De Ozymen ¿Qué dicen ustedes amigos? 200k Por lo menos Qué oscuro Que estaba todo Estaba No se alcanzaba a ver Ni el fondo Creo que la animación O está bullada O la tienen que arreglar Porque la verdad Que no se vio mucho Pero un doble caminante Ozymen con Cobel Las recompensas Recobraron vida Justo al último amigo De atrás Pica el indio Y vamos con este último pack Mega pack Para celebrar Uy chuchu Y gente Sadio Mane Para despedir Y recuerden Este fin de semana Si viene otro FUT Champions Y recompensas De Squad Battle Vamos a volver al formato normal Porque la semana pasada Subimos todo En una pura tirada Así que espero que les haya gustado Este video Recuerden dejar su like Suscribirse Y activar la campanita Para no perderse Ninguno de los videos Sin nada más que decir Nos despedimos Y creo que si viene Un bonus track En este video Así que no se devayan Completamos la mejora De liga de Francia De gira mundial Con un mega pack Y esto creo que nos va a dar A un jugadorazo Muy pero que muy Toda para amigos míos A ver Francés Ojito Que la nacionalidad Muy muy buena No sé que tal será este tel Vamos a verlo Estadísticamente Este tel tiene 4 y 4 Eso ya es bueno Buen ritmo Muy buen tiro Fuerza de tiro potente también Tiros largos 85 Todo arriba de 80 Eso es bueno Pero fuerza de tiro Muy bueno para tiros de lejos Además tiene el power shot De playstyle Tiene tiro colocado Podemos hacer el L1 también Tiene tiro bombeado Le faltaría un cohetito A lo mejor Pero tiene el de veloz Además primer toque Es bueno Porque con eso Le podemos tirar pelotazos Con cargados Con el X Y lo recibe muy bien Tiene además Delantero de referencia De plus Delantero avanzado Y puede jugar de MD Y MI Buena carta este tel Valdría Yo creo que unas 200.000 monedas Este tel Si estuviera en el mercadillo Portero Dibu Correcto Este ya no es el Dibu De préstamo Sino que es el Dibu Que uno puede ocupar El Dibu La verdad que es muy buena carta Porque mide 1.95 Y con este player pick De más 83 Tenemos Un jugador de más 83 Uno de más 85 Como es Colpalmer Y Insigne Carta de E.A.F.C. Pro Vamos allá Segunda cartita Del día de E.A.F.C. Pro Y testa Vale Unas 50.000 moneduki Vamos Insigne Que es muy bueno Me acuerdo que era regateador Su cartita del año pasado Vamos a ver Que podemos comprar Tenemos Pack de futbolistas de oro Pequeño Nada Megapack Que es el de Terminar Atel Terminar la liga De Francia El Tour de France Tour de France Muy buen objetivo La verdad Que bueno que se inventen Estas cosas Ahora si son camisetas Que valen más Vale la pena W84 No camina F F F Defensa derecho De la Premier Puede ser Walker No No es Walker Es White Como se llama este White 84 Un pack de doble 84 F Y repetido Además Y nueva bolsa de basura Con un vanguardista Esta vez Y nos sale vanguardista Femenino Caminante Vamos allá MCD De Inglaterra De la Google Pixel Y esta ¿Cuál es? El de la Bundes De la Bayern Oh amigo No es mala No me disgusta Para nada Stanway El año pasado Me acuerdo que su carta Creo que era nominada Al Totti Una de las cartas Creo que sí Era muy buena Era Gullet Gun Prácticamente Stanway No es para nada Nada mala Por lo menos Estadísticamente hablando Creo que en game No es tan buena Por eso su precio No es tan alto Si no sería más alta Pero 60k por este Stanway Muy pero que muy Bien Además tiene muy buen regate Vamos a ver si la probamos Vamos Buena carta para el medio Momento calentada Gente No sé por qué Pero estos que son para ti Los vamos a abrir todos Vamos a comenzar con el más básico Este de 35.000 monedas Todo con monedas No abro nunca sobres Pero esta vez ¡Ujo! El de 35.000 monedas Nos sale uno del nuevo evento MCD egipcio De la Premier League Recordemos que paguemos 35.000 monedas Por esta pack Es una carta especial Yo estoy conforme con que es una carta especial Morsi Debe ser de lo peorcito En una de esas puede subir Morsi Muy oscuro el pack Muy oscuro el pack Amigo Pack Este es transferible además ¡Ojito! 35.000 monedas vale el pack Y 35.000 monedas vale el jugador Profit en el primero Y tenemos un préstamo de héroe Vamos a ver Préstamo personal de Un tiempito a la Sassik Y un tiempito a lo Guairán Vamos a probar a lo Guairán Para este Food Champions Porque estos son 4 días creo de préstamo Correcto A lo Guairán Que le quedan 3 días y 23 horas Y lo vamos a probar en este Food Champions Recuperamos esas primeras 35k Pero recuperaremos las que siguen Estas 60.000 monedukis La verdad que no lo sé Lo dudo Y este pack es Es un Player Pick creo Pero bueno Player Pick asegurado De un jugador de macho 86 Caminante asegurado Primero tenemos un If Bronce Y segunda carta Una carta 86 Este no salió rentable Bronce no creo Que valga mucho Y es intransferible Pero por lo menos Tenemos una cartita Y perdimos Pero no importa Todo sea por el contenido Tenemos una W Una F Vamos por el siguiente pack Para ti Abriendo con monedas Ojo Caminante Femenino Defensa izquierda Creo que es Rolfo No francesa La Bacha amigo De hace rato que no salía la Bacha Recuperamos ahí ya Unas 10k Y detrás de Bacha Es Karchawi Mejor aún Recuperamos un poquito más Ahora nos falta recuperar Como 50k todavía Karchawi Y por detrás de Karchawi Tenemos Por detrás de Karchawi Tenemos algo interesante Nada Pero tenemos un préstamo Para este FUT Champions De icono básico Tenemos a Philip Lamb Buen icono prestado Y detrás Gattuso Si no es por el ritmo Elegí a Gattuso Pero nos vamos a quedar Con el señor Philip Lamb Philip Lamb Y el resto Nada Nada potente Último Pero no menos importante Pack de 150.000 monedas No les recomiendo Abrir sobres Con monedas Hasta el momento No nos ha salido tan mal No hemos perdido muchas monedas Y todo sea porque nos salga Ese Carta tan preciada Que puede ser Puede ser No, no es Caminante por lo menos Creo que es Harry Delantero polaco Es Lewandowski Y vamos De la liga Buena media No creo recuperar Las 150.000 monedas Pero Barcelona Delantero Con Junto al Diego Martínez Doble caminante Se dan los 5 Ahí los cracks Unos bailes Siños Lewandowski 88 Y Diego Martínez 87 Y detrás Ojito Mendy Que se vende Mendy aún se vende Stonks Y detrás Creo que no mucho más Pero por lo menos Se mendy Se vende Así que muy Pero que muy Buen sobre No se pierden Todas las monedas Y el hype Y las posibilidades De obtener algo Siempre están ahí Vamos Subtitulado 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 Ab simultaneous